Familia, se ha liado parda. Parece ser que se ha descubierto un bug que pone tu inventario de Rocket League en peligro. No te preocupes que en este vídeo te voy a explicar de dónde ha salido esto y cómo evitar que te roben las cosas. ¡Atento al vídeo! Aoea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con Oea que está apoyando nuestro proyecto. ¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy ROSDRI y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League. Hoy es un vídeo distinto y ni siquiera es un vídeo de noticias de Rocket League. Hoy a lo que vengo es ayudaros y a intentar que de aquí se vaya el menor número de personas perjudicadas. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Lo habéis leído en el título? Se ha descubierto hace muy poquito un bug que pone en riesgo los tradeos de Rocket League. Bueno, lo primero de todo, si eres nuevo, si eres el primer que estás por aquí, me gustaría pedirte que te suscribieras. Porque, hombre, estamos intentando informar de todo lo referente al competitivo, cositas positivas, pero también de ayudar a la gente, ¿no? Y cuando pasan este tipo de cosas, tenemos que estar a pie del cañón, ¿no? Entonces, te recomiendo que te suscribas para, bueno, no perderte este tipo de noticias. ¿Qué ha pasado? Recientemente, de hecho, si no me equivoco, creo que así fue ayer por la noche, saltaron las alarmas en los discords de tradeos. Ya sabéis que nosotros tenemos un discord súper grande de tradeos, de habla hispana. Os recomiendo que os paséis por él, lo tenéis en la descripción, que hay mogollón, con mogollón me refiero a mogollón, de gente y una comunidad súper buena. En la nuestra no hubo ruido, pero sí en las comunidades inglesas. Y de repente vimos que empezaban a cerrar todos los discords de tradeos de habla internacional. Y ahí nos pusimos sobre aviso. ¿Qué se supone que está pasando? Por lo visto, lo que se había descubierto es que se estaban haciendo multitud de tradeos fraudulentos. Tradeos en los cuales alguien le daba una cosa a otra persona y luego esas cosas no aparecían en su inventario. Bueno, te vuela la cabeza completamente. Esto empezó a pasar en los discords de habla inglesa y, bueno, pues nos hemos querido moderadores. El mejor ejército de moderadores de la historia se puso en contacto con ellos hasta que obtuvimos pruebas de qué era lo que estaba pasando. Así que en ese vídeo os voy a enseñar en qué consiste este bug y cómo evitar que os timen haciendo tradeos. El término concreto de lo que se está haciendo es escameo fantasma o ghost scam. En este tipo de scam, básicamente lo que hace la gente es tradearte un objeto que realmente no existe y el bug está dentro del juego y no es capaz de identificar en el tradeo que ese objeto no existe y tú le das a ok y demás y tus cosas se van para el otro tío y a ti no te llega nada. Este es el vídeo que me pasaron. Bueno, es un vídeo que es una de las pruebas que les aportaron a los señores de los discos de habla inglesa. Y aquí vais a ver cómo un chavalito pues está intentando tradear todos sus dominus. Ahí está. Pidiendo 50k de créditos. Venga, 50k. Ok. Quiere tradear prácticamente todo un set de dominus pintados. A lo que vale muchísima pasta. Ahí están haciendo el trato de 50.000 créditos. Y aquí vemos, vemos cómo el scammer, la persona que va a atimar al chico de los dominus, pone 50.000 créditos. Esto es una cantidad brutal. Es muchísimo. Así que el chaval está tope contento porque de normal todo esto vale 40.000 créditos que ha estado haciendo los cálculos antes. Dice que le va a pagar 10.000 créditos más y que para adelante. Y le da ok, quiere hacerlo rápido y de repente el chico le dice, eh, un segundo. Y pasa como un tiempo. Y no le ha dado todavía al ok. Y aquí Yauro se huele algo raro. Básicamente, este tipo de intercambios fraudulentos utilizan programas o exploits que hacen creer al juego que tú tienes 50.000 créditos. Pero luego realmente no los tienes. Y cuando le dé a aceptar y se produzca el intercambio, esa persona no va a tener esos créditos dentro de su propio juego. Ahora mismo, se cree, mirad, vais a ver cómo pasa exactamente. Fijaros, este le quita el ok, le da ok, el señor de los créditos, todo, el tradeo va a suceder, todo está pendiente, perfecto. Lo que hace el chico es coger una captura de pantalla. Pero el tradeo se ha completado. Entonces, en principio, debería tener los 50.000 créditos dentro de su banca. Pero no los tiene. ¿Habéis visto, no? No tiene los 50.000, solo tiene los 6.330 que tenía antes. Entonces, el chico se asusta y se pone a mirar aquí. Si tiene los coches, los dominos, y no los tiene. Mucho, 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 mucho cuidado con esto. Actualmente, se cree que este exploit está solamente en PC, ¿vale? En principio, no se ha registrado ningún caso de que esto pueda llegar a suceder en consola. Pero yo, de momento, no me arriesgaría. Veréis, esto funciona en base a programas, ¿de acuerdo? Son programas por los que paga la peña y mediante ese tipo de programas pueden hacer esa inyección de cosas que no existen dentro del juego. Entonces, a toda la gente que sea de PC, tanto de Steam como de Epic Games, les recomiendo encarecidamente que, de momento, en los próximos días, no traden nada. Es una putada, pero no te puedes fiar. Hombre, si es tu colega de toda la vida, pues sí, hágalo. Pero, eh, tradeos por Discord y demás y tal, no los recomiendo para nada. De hecho, nosotros hemos dejado cerrada la sección de tradeos de PC dentro de nuestro Discord hasta el momento en el que sepamos que esto se ha solucionado. Que, por cierto, tenemos información oficial por parte de Sionis. A nosotros no lo hacen ni punto de caso, pero sí a los administradores de los Discord de habla inglesa. Entonces, nosotros tenemos ahí el contactillo. Eh, buena demolición. Que, eh, nos han dicho que están ya trabajando sosteniblemente en intentar arreglar este exploit porque es algo que, como os digo, es muy, muy, muy peligroso. Eh, así que ya sabemos que Sionis está a tope intentando arreglarlo. Pero, mientras tanto, os recomiendo encarecidamente que no hagáis ningún tipo de tradeos. Eh, ni siquiera tradeos no relacionados con créditos. O sea, por lo visto parece ser que está principalmente enfocado en créditos este tipo de, este tipo de escameo. Pero no tenemos la certeza de que no puede ocurrir lo mismo con objetos. Si pueden, eh, meter de forma fraudulenta créditos en el, en el juego que no existen, también pueden hacerlo con objetos. Es que eso es algo que aún no se sabe. Así que, eh, yo os lo recomendaría. Voy a estar muy, muy atento y me voy a encargar personalmente de este asunto en el Discord eh, para que no haya absolutamente ningún problema. Eh, pero bueno, de momento están prohibidos en el Discord los tradeos que tenemos de PC. Parece ser que, en principio, en consola, eh, no hay, no existe esto que os he comentado. Porque, claro, no es lo mismo ejecutar un programa en consola que ejecutar un programa en el ordenador. Es bastante más complicado y, de momento, no hemos reportado ningún caso. O en el momento que reportemos algún caso, cerraremos todos los tradeos de consola. Y hasta aquí. Eh, chicos, muchísimas gracias, eh, por haber visto este vídeo. Era un vídeo full informativo. Deberas tener mucho cuidado y estar atento aquí a mi canal de YouTube y a las redes sociales para, bueno, para que os avise del momento en el cual esté todo solucionado. Eh, tened mucho cuidadito, ¿vale? Porque este es solamente una forma, eh, de que os timen. Pero, ya sabéis que hay mucho en la Meruzo, suelto por ahí, que quiere vuestros créditos y que quiere vuestro inventario. Así que, mucho, mucho, mucho cuidadito, eh, a la hora de tradear. Si no sabéis cómo tradear o tenéis dudas y demás, tengo una guía de cómo tradear de forma segura, eh, subida aquí al canal de YouTube. Así que, podéis verla. También os animo a que os unáis al Discord. Eh, y bueno, que en el momento que esté todo abierto, pues que aprovechéis toda la comunidad guay que tenemos por allí. Eh, nada más, señoras y señores la Meruzos. Esta semanita se vienen cosas muy frescas. No quiero hacer spoiler, pero, eh, se vienen videítos extremadamente currados al canal y una serie que lleváis esperando mucho, mucho tiempo que vuelva. Decidmela en los comentarios si creéis cuál es. Nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!